El otoño es una época maravillosa para disfrutar de la naturaleza en la montaña, pero las condiciones climatológicas se vuelven más adversas. Por eso he venido hasta la base de Cruz Roja en Navacerrada para hablar con Diego Ramos, voluntario del equipo de rescate de montaña y recabar así algunos consejos que nos permitan evitar accidentes que nos puedan estropear una bonita excursión. Buenos días, Diego. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué consejos de seguridad tenemos que tener en cuenta para evitar accidentes en la montaña y poder disfrutar de un buen paseo? Pues mira, yo te voy a dar cuatro consejos básicos a la hora de salir a la montaña. Lo primero, antes de salir debemos seleccionar una ruta que se adecue a nuestras necesidades, tanto técnicas como físicas. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la previsión meteorológica del día. Teniendo en cuenta esa previsión, debemos seleccionar un material técnico y apropiado a nuestra actividad, tanto a la meteorología como al nivel de la ruta que vamos a seguir. Además, tenemos que llevar material básico como una mochila, agua, ropa de abrigo y cualquier cosa que podamos necesitar en nuestra ruta. En tercer lugar, tenemos que avisar siempre a un familiar o a un amigo de la ruta que vamos a hacer y a poder ser no ir solos y ir acompañados siempre. Como último consejo, os diría que hay que llevar un teléfono con batería, una batería externa si es posible y llevarlo siempre apagado. Así evitamos que se detene la batería. Y si a pesar de tener en cuenta estos consejos que nos estás dando, llegamos a la montaña y tenemos un accidente, ¿qué debemos hacer? Siempre es posible que se produzcan accidentes, que nos perdamos, que el tiempo cambie repentinamente. En ese caso, es importante con el teléfono que tenemos con batería, porque lo hemos llevado apagado, llamar a los servicios de emergencia al 112 y así poder explicarles nuestra situación, podemos dar nuestra localización a través de internet y nos podrán ayudar cuanto antes. Pues muchísimas gracias, Diego, por estos consejos vitales. Nada, vosotros, y que os sirvan para disfrutar de la montaña. Claro que sí, vamos a disfrutar seguro. ¿Qué te parece si nos vamos a ello? ¡Vámonos!